Chicos, la verdad es que tenía bastante, bastante tiempo ya enfadado, harto de que todas las personas de ustedes, todos ustedes me estén comentando en mis videos Gallo, sube la segunda parte de boba, gallo, sube esto, sube aquello, sube el otro Y la verdad es que ya me desesperé y por lo tanto ya les voy a traer la segunda parte Si, si la tenía planeada subirla, pero acerca de tener unos problemas, tener acerca de unas cosillas ahí del internet, unos problemas Pues no se me hacía posible, o sea, por ejemplo, el micrófono no encontraba el cable que conectaba a la PC y pues no podía grabar videos O sea que lo encontré ahorita, lo acabo de encontrar, así que bueno chicos, al día de hoy les voy a traer la segunda parte acerca de lo que pasó con hueva Y bueno, quisiera decirles que si son nueva gente, si es nueva gente y tú, si tú eres una nueva persona en este canal Puedes suscribirte si quieres, si quieres, porque ya me están diciendo que me cuelgo de la fama de hueva No me voy a colgar de la fama de hueva, si quieres suscribirte, suscríbete Además también de que me sirven si ni siquiera son activos conmigo O sea, ya les digo, se suscriben a mi canal, pero no le dan like a ninguno de mis videos, o sea, no entiendo, no entiendo Pero bueno chicos, vamos a ver si podemos reventar de like, si ya saben, suscríbete si quieres y vamos con el video ¿Qué pasó con hueva? ¿Qué ha pasado con hueva? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con hueva? Gameplays Bueno ya no es gameplay, ya es hueva nada más, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de hueva ¿Qué pasó con hueva? Y esta es la última parte acerca de lo que pasó con hueva No haré otra parte a menos que sepa algo más de información acerca del tema, ¿ok? Así que bueno, hueva, pues ya sabemos que todas las personas, todos los youtubers tienen una vida aparte Excepto, excepto Fernanfloo y el Rubius que se la, se la viven en YouTube Pero, pero o sea, yo, por ejemplo, yo, hueva, algunos youtubers, el wherever tomorrow, los demás youtubers Tienen una vida aparte chicos, todos los youtubers tienen una vida aparte Entonces resulta ser que hueva tenía una novia, ya sabemos que hay mucha gente que tiene una novia Y las novias, pues lamentablemente apartan a las personas de YouTube Las novias apartan ciertas cosas de YouTube, apartan, limitan cosas acerca de una persona Y pues por lo tanto, no recomiendo que un youtuber tenga novia indicio Y eso no va con un youtuber mucho, pero pues bueno Resulta ser que hueva tenía una novia y pues la novia llevaba bastante tiempo con hueva Así que, pues bueno, la novia de hueva se molestó con él porque solamente le hacía caso a YouTube Ella ya la había aguantado durante bastante tiempo que siguiese con YouTube Ya la había aguantado todo y siempre, pues era, aparte de que es muy mamón hueva con ella Pues le aguantó que estuviese pensando más en YouTube que en ella Y hablando de ello, pues acercándose más al tema No hablar casi nada con ella y hablar un poco más pensando todo el tiempo en YouTube Y no estar saliendo a la calle con ella Oye, si yo soy una mujer y no sale mi novio conmigo, pues no me hace caso Pues cómo lo voy a andar tolerando Resulta ser que la novia se alejó de hueva, no sé para dónde se fue La verdad es que no me lo especificaron Ya les contaré un poquito más adelante acerca de quién me dio la información y todo eso Pero bueno, resulta ser que hueva ya estaba buscando a su novia En la búsqueda de su novia que hasta ahorita está tratando de arreglar las cosas con su novia Al parecer solamente es eso y la enfermedad que tiene también pues le limita a estar subiendo videos a YouTube Entonces pues, pues ¿por qué está enfermo? Porque ya sabemos que en el último video, al final de su último video tenía como, se veía como diferente No se veía como enfermo y decía que estaba un poco enfermo Pero bueno, vamos a continuar con la información Ya una vez que hueva estaba buscando a su novia Nunca la ha estado encontrando O al menos supongo que la encontró Pero aún no la perdona del todo Así que por lo tanto se ha tratado de remediar las cosas con su novia Y pues bueno, dirán, ¿de dónde se acaba esta pinche información? Ya, te aseguro que te la acabas de inventar hace 5 segundos No chicos, la verdad es que si me lo hubiera inventado Me hubiera trabado mucho en la historia No hubiera podido explicar bien Pero bueno, resulta ser que esta información pasó por mucha gente Y puede que esta información esté un poco descompuesta ¿A qué me refiero? Sí, cuando un chisme se va pasando de una persona en otra De una persona en otra Y de una persona en otra Pues suele pasar que, como ya sabemos Cuando se volvemos a jugar al teléfono descompuesto El mensaje se comienza a descomponer Y comienza a estar un poco malo Por lo tanto, puede que haya algo que no entendí O haya algo que en el mensaje no tiene nada que ver Puede que, por ejemplo, puede que está ausente Porque estaba, se enojó su mamá con él Pero bueno, yo hasta el punto A mí me dijeron que es su novia Así que yo no sé, este chisme así quedó No sé si salga descompuesto de alguna cosa Pero bueno, este mensaje supone que la primera persona que lo inició Fue un amigo de hueva de la vida real Ya les digo, yo no lo conozco Me dijeron que lo inició él Ya después, al final quien me lo mostró fue Diego Diego fue el último que me lo mostró Mi amigo Diego Motz Me dijo, mira, tan, tan, tan Esto, esto es Esto es lo que está pasando ahora mismo Y pues, según eso, le habían contado a él Que un amigo del amigo del amigo del mejor amigo de hueva en la vida real Pues bueno, ya sabrán eso Y pues bueno, resulta ser que así quedó la información Y bueno, ya les digo Si sabré algo, lo tendrán en el canal Si sé algo más acerca de hueva, lo tendrán en el canal Y la verdad es que estaba 100% harto De que me estuviesen comentado todos los videos ¿Qué pasó con hueva? Ya sube el video con hueva Ya sube el video con hueva Ya sube el nuevo video Ya sube qué pasó con hueva Ya pasó un mes Harto que estaba, chicos O sea, ya saben cómo se les espera uno Pero bueno, espero que con esto ya queden complacidos Y espero que Que pues no se enojen, ¿no? Ya sabemos que esto yo no lo hago por tanto Por la fama, obviamente Si puedo ganar unos 20 suscriptores Pues bien, ¿no? O sea, la verdad es que no No me importa tanto las cifras Ya que pues La verdad es que ustedes están suscribiendo a mi canal Pero solamente se suscriben por hueva Y no van a estar dando likes en mis últimos videos Así que yo los invito Que si son suscriptores nuevos Suscríbanse Si les gusta el contenido Pueden ir a darle like Y ser 100% activos en el canal Porque la verdad es que Se suscribieron como 300 personas Del último video de que subí de hueva Como 300 suscriptores gané Y las personas que se suscribieron No No eran nada activas en el canal O sea, no comentaban No hacían nada A menos que ya fuese la fecha Que cuando ya pasó el mes Ya comenzaron a comentar Oye, ¿qué pasó con hueva? Sube el video Y pues bueno Pero bueno, chicos Hasta aquí el video del día de hoy Y así más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado Y suscríbete 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 Sí, sí, sí Voy a hacer como Como, como spam Oh, sí, suscríbete Oh, sí, suscríbete No, no es cierto No se crean Y pues bueno, chicos Hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!